¡Ay! ¡Ya os he hecho callos, pedazo de puto! ¿Pero de dónde sale esa voz que dice? ¡Ay! ¡Viejos fideos! ¡Un peruoso sí! Mañana mismo me marcho de aquí. Él es canto, y aquí a veces no lo trajo. ¡Sueños e ilusiones volarán por todo el mundo, mutanteando telefantasía! ¿Y? Minoche, ten cuidado, porque todos los niños prometen enseguida. ¡Sueños e ilusiones volarán por todo el mundo, mutanteando telefantasía! ¡Suscríbete al canal!